Así se vivió el mercado campesino en el municipio de Puerto Guzmán, departamento de Putumayo, Colombia, donde productores de plátano, yuca, papaya, bore, huevos, entre otros, tuvieron un lugar en la plazoleta de la Alcaldía Municipal para vender sus productos directamente al consumidor. Esta iniciativa de la Secretaría de Agricultura, la Primera Dama y demás funcionarios de la Administración Municipal pretende apoyar a los campesinos que por sobreproducción no han podido vender sus productos a un muy buen precio. El alcalde Miguel Ángel Muñoz ha dicho que en este mercado campesino se tuvieron productos novedosos como arequipe de yuca, vino de plátano maduro, entre otros, y también hubo espacio para las artesanías. Los invitamos a compartir y a seguirnos en Facebook a través de la Noticia Putumayo News en YouTube y X como La Noticia Putumayo y en la página web www.lanoticiaputumayo.com porque La Noticia Putumayo es tu fuente de información.